Restauración espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera Gloria al Señor, abra la palabra, la Biblia en Isaías capítulo 54 Dice la palabra, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda Y tu descendencia heredará naciones Y habitará las ciudades asoladas No temas, pues no serás confundida Y no te avergüences porque no serás afrentada Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud Y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria Porque tu marido es tu hacedor Jehová de los ejércitos es su nombre Y tu redentor, el santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu Te llamó Jehová Y como a la esposa de la juventud que es repudiada Dijo el Dios tuyo Por un breve momento te abandoné Pero te recogeré con grandes misericordias Con un poco de ira escondí mi rostro de ti Por un momento Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti Dijo Jehová tu redentor Porque esto me será como en los días de Noé Cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré Porque los montes se moverán y los collados temblarán Pero no se apartará de ti mi misericordia Ni el pacto de mi paz se quebrantará Dijo Jehová El que tiene misericordia de ti Pobrecita Fatigada con tempestad Sin consuelo He aquí Que yo cimentaré tus piedras sobre el carbuncle Y sobre zafiros te fundiré Tus ventanas pondré de piedras preciosas Tus puertas de piedras de carbuncle Y toda tu muralla de piedras preciosas Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová Y se multiplicará la paz de tus hijos Con justicia serás adornada Estarás lejos de opresión Y no temerás Porque no temerás Y de temor Porque no se acercará a ti Si alguno conspirare contra ti Lo hará sin mí El que contra ti conspirare Delante de ti caerá He aquí que yo hice al herrero Que sopla las ascuas en el fuego Y que saca la herramienta para su obra Y yo he creado al destruidor para destruir Ninguna arma forjada contra ti prosperará Y condenarás toda lengua que se levante Contra ti En juicio Esta es la herencia de los siervos de Jehová Y su salvación de mí vendrá Dijo Jehová Alelu Esta palabra Tiene En el momento Que fue escrita Era un mensaje Para el pueblo de Dios Para la nación de Israel Pero también es un mensaje Mesiánico Es un mensaje Anunciando La venida de Jesús Y anunciando Para el pueblo de Dios Todas estas bendiciones Que vendrían Y el pueblo de Dios Somos usted y yo Todos los que adoramos Su nombre Todos los que glorificamos a Cristo Todos los que hemos tomado A Cristo como nuestro salvador Somos pueblo de Dios Somos hijos de Dios La Biblia lo dice Que dice la Biblia Mas a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Así que siéntase un hijo de Dios Siéntase una hija de Dios Y si de pronto aquí hay alguien Que todavía camina en el pecado Camina en la inmundicia Pues hoy le va a pedir perdón a Dios Se va a arrepentir Y va a recibir a Cristo Como su Señor y Salvador Para que esta palabra Que Dios nos da hoy Se cumpla en su vida A su nombre A su nombre Dice la palabra Ensancha el sitio De tu tienda Escúchalo bien Y es una palabra Profética Es una profecía Para nosotros Los que caminamos Con el Señor Siempre vamos De menos A más La Biblia dice Que si tu postre de estado Su principio Es pequeño Tu postre de estado Es que Muy grande La Biblia habla De un postre de estado Muy grande La Biblia nunca habla De escasez La Biblia siempre habla De abundancia La Biblia habla Que no comerás el pan Con escasez La Biblia habla Mi madre hermano Que tendrán abundancia De paz Dice abundancia De paz No dice tendrán paz Dice tendrán abundancia La Biblia dice Que Sobreabundará Sobre ti la bendición Que bienes y riquezas Hay en tu casa Que se multiplicará La bendición La Biblia habla Que todo lo que toma El hombre De Dios La mujer de Dios En sus manos Dios lo hace Prosperar Alábalos Si puedes alabar Aleluya La Biblia habla Que Él nos introduce En una tierra De bendición Tierra que fluye Leche y miel Escúchelo bien Eso le dice la palabra Y yo le creo Al Señor Yo no sé Si usted le crea Pero yo si le creo Al Señor Que Dios Nos saca De un estado De escasez Y nos lleva A un estado De abundancia Así es el Señor Comenzando Porque en nosotros Escaseaba la paz Y debe de abundar Ahora Una paz Que sobrepasa Todo entendimiento En nosotros Escaseaba Muchas veces La salud Se había ido Muchas veces Se había perdido La salud Escuchen bien Una vez le dijo Un médico A un familiar amigo A un familiar Un médico Que era amigo De él Le dijo A un familiar mío Le dijo Tu salud Se ha perdido Has perdido Tu salud Haciéndole Unos exámenes Y le dije yo A ese familiar Eso dijo el médico Tu salud Se ha perdido Pero Te voy a hablar De alguien Que se llama Cristo Jesús Y el Señor Jesucristo Recupera Tu salud Y no solamente Que te da Te la recupera Sino que Te va a poner Salud Abundante En tu cuerpo Disfrutarás De una salud Divina Alaba al Señor Que él vive Eso hace el Señor Eso lo hace Dios En el área De la economía Igual La economía Es lo mismo Hermano Hay un espíritu Que se llama Devorador ¿Han oído Ustedes hablar De ese espíritu? Es un demonio La Biblia Lo habla La Biblia Lo enseña En Malaquías Habla de un espíritu Devorador ¿Cuál es ese espíritu Devorador? Es ese demonio Que hace que la gente No prospere Pero Ojo con eso Que ese demonio Pone la gente A trabajar Incansablemente Pone la gente A que De todas sus fuerzas Hasta donde más No poder Escúchelo Y todo lo que Gana esa persona Dice la Biblia Es como echarlo En saco Roto Es como echarlo En saco roto Todo se va No se ve nada No se ve Ninguna prosperidad Si usted va A la casa De una persona De esas Que tiene Ese demonio Devorador Acabando su vida Usted ve Y todo es viejo Todo es viejo Y cuando Compran algo nuevo El primer día Los primeros días Se ve Se nota Que hay algo nuevo En esa casa Pero en pocos días Eso Que estaba nuevo Comienza a veriarse Comienza a golpearse Comienza a dañarse El devorador Comienza a dañar eso Y al mes Lo que era nuevo Ya está más viejo Que lo que tenían Así pasa En muchas casas Todo se daña Todo se destruye Porque siempre Hay una necesidad Siempre está faltando Algo Es el devorador Y si no Comienzan los problemas A abundar De cualquier índole Y la persona Coge un dinero Y cuando coge un dinero Ya está Prácticamente Destinado Para resolver Ese problema Que viene O que ya llegó Y Resulta que Si se consigue Un millón Ya tiene problemas De diez Que le valen Diez Millones Si se consigue Diez millones Ya tiene problemas Por resolver Que le valen Veinte Y así Eso hace El devorador Pero Permítame decirle algo Mi hermano Dios ha prometido En su palabra Destruir Al devorador Por nosotros Lo dice Destruiré Al devorador Por vosotros Y te bendeciré En gran manera Hasta que Sobreabunde La bendición En tu vida Hasta que Sobreabunde Eso es Dios Eso es el Señor Eso es lo que hace Dios En la vida De cada uno De nosotros Pastor Eso lo hace En la vida De unos cuantos No Señor No es en la vida De unos cuantos Es en la vida De todos A su nombre A su nombre Es en la vida De todos Todo aquel Que pusiera Su mirada En Cristo Jesús Y caminare Con él De acuerdo Con la palabra De Dios Toda Todas las promesas Que están escritas Aquí Son para Esa persona No importando Si es alto O bajo Si es gordo O flaco Si es negro O blanco Si es amarillo O morado No importa No importa Si es de estrato Uno, dos, tres O cuatro O cinco Si es hombre O mujer No importa Lo único Que al Señor Le interese Le interesa Es que nosotros Pongamos nuestra mirada En el Señor Caminemos De acuerdo A él En su palabra Y entonces La bendición Está dada Para el que sea Para la gloria Del Señor Y ese es usted Y ese soy yo Alaba lo que él vi A su nombre A su nombre Entonces dice la palabra Ensancha el sitio De tu tienda Quiere decir Todo lo suyo Se ensanchará Todo lo que usted tiene Se multiplicará A su nombre Ensancha el sitio De tu tienda Y las cortinas De tus habitaciones Se han extendidas No seas escasa Alarga tus cuerdas Y refuerza tus estacas Escúchelo bien Los judíos Cuando Vivían En la travesía Por el desierto Muchos de ellos O casi todos O mejor todos Tenían que vivir En tiendas Y muchos judíos Vivían en tiendas Eran como carpas Móviles Que armaban Y lo que dice El Señor Es que iban a tener Tanta bendición Que tendrían Que ensanchar Sus tiendas Y yo le digo A usted Esta palabra Alcanza para nosotros De tal forma Que Dios le dice Ensancharás tu casa Ensancharás tu negocio Ensancharás tu empresa Ensancharás todo 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 Donde pongas tu mano Se multiplicará Y tendrás que ensancharlo Para la gloria de Dios Alaba al Señor Que al vive Alábalo a Él Alábalo a Él Aleluya Cristo vive A su nombre A su nombre Dice la palabra Porque te extenderás Diga conmigo Porque me extenderé A la mano derecha Y a la mano izquierda Y mi descendencia Heredará Heredará Naciones Y habitará Las ciudades Asoladas Aleluya Miren la bendición Que ha Hasta sus hijos Están llamados A ser herederos De la bendición Que está para usted Pastor Pero es que mi hijo No es cristiano No importa Pero lo va a hacer Es más Es más Dios Está viendo Su hijo Ya Como un hijo De Él Ya lo tiene Planillado Como un hijo De Dios A su nombre A su nombre Recuerde Que lo que usted ve Fue hecho De lo que no Se veía Uno tiene que aprender A vivir por fe Uno tiene que vivir A aprender por fe No que yo lo que veo Es mi marido Que es un ogro No No lo ve así Mírelo Como Dios Lo tiene planillado Su marido Está próximo A ser transformado Como un verdadero Hijo de Dios Y glorificará Y exaltará El nombre del Señor Así será Con su hijo Con su hija Así será Con su esposa Así será Con todos Para la gloria Del Señor Lo que Dios Está viendo Y lo que Dios Tiene planeado Con usted Son cosas Aún mayores Si usted no las ve Todavía Pero Dios Ya las está viendo Y ya las tiene Proyectadas Lo que Dios Tiene proyectado Es algo grande A su nombre A su nombre Como se veía Usted Años atrás Si usted Se hubiera visto Como se veía Se veía Como una persona Grosera Vulgar Esto Lo otro Bueno Con una cantidad De defectos Con una cantidad De problemas Si o no Y hoy como es Totalmente Cambiado Totalmente Cambiado ¿Quién hizo eso? Dios Pero Ahí no para el asunto Si usted se hubiera visto Espiritualmente Años atrás Cuando no tenía Cristo Si usted se hubiera visto Espiritualmente Usted se hubiera visto Con una cantidad De maldiciones Literalmente Demonios Demonios Volviéndolo a pedazos A usted Demonios Si usted se ve Si usted se ve hoy Espiritualmente Si Dios le permitiera Verse en el espíritu Usted ya no viera eso Usted viera ángeles Alrededor de usted Guardándola Cuidándola Cuidándola Protegiéndole Y bendiciéndole Todos los días Alaba a los que él vive Ese es el Señor Ese es Dios Eso es lo que hace Dios Aleluya A su nombre Por eso la Biblia dice El que anda en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas que Ahora son todas hechas No que es que mire Que es que Usted trae una maldición Por su papá Por su mamá Por su abuelo Por su abuela Por su bisabuela No reprendo al diablo La maldición de ellos No me alcanza a mí ¿Por qué? Porque en Cristo Quedó parada Toda maldición Quedó derribada Toda maldición Escúchelo bien No que es que su familia Fue violenta Y entonces eso Ahora viene con usted Esos demonios Y vienen todos esos demonios A quererle cobrar Las cuentas a usted Demonios del diablo Se tienen que ir Escúchelo bien Escúchelo bien Los que pagan de contado Son los demonios ahora Porque somos hijos de Dios Y él pagó el precio Por nuestra paz Cristo pagó el precio Por nuestra paz Cristo pagó en la cruz Del Calvario Por nuestra salud Aleluya A su nombre A su nombre Cristo pagó el precio Por nuestra paz Eso hizo el Señor Así que Por todo Él pagó el precio Él pagó el precio En la cruz Así que usted ¿De qué se preocupa hoy? Preocúpese por vivir En santidad Preocúpese por vivir Como un verdadero Hijo de Dios Y lo demás Hermano Duerma tranquilo Duerma tranquila Que lo que usted Y yo tenemos Son bendiciones De día Y de noche Todos los días De nuestra vida Todos los días De nuestra vida Aleluya A su nombre Uno Se revisa La vida en Cristo Nueva criatura es Uno se revisa ¿Cómo era mi vida antes? Bueno Era esto 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 Ahora ¿Cómo es? Muy bien Ha cambiado Todo Entonces uno dice ¿Cómo irá a ser Años adelante? ¿Cómo va a ser Años adelante? Entonces la respuesta Nos la da Dios Será mayor Será mayor la alegría Será mayor el gozo Será mayor todo Todo Hasta tus energías Son mayores A su nombre A su nombre ¿Sabe que yo ahorita Tengo más energías Que hace 18 años? Hace 18 años Uy hermano Hace 18 años atrás Que yo no conocía El Señor Hermano Era horrible Era tan horrible Que ya casi Ni me podía parar Las enfermedades Se habían apoderado De mi cuerpo Hermano Escúchelo bien Iba a subir Un segundo piso Uy hermano Por la lengua afuera Ya no No podía 18 años atrás Escúchelo bien Hermano Hoy No Dios Eso lo dice La palabra Todo lo podemos En Cristo Que nos fortalece Ahora Dios Multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ningunas Escúchelo bien Ahora yo voy Me juego Y me juego Un partido De tenis Con un muchacho De 20 años Y si se espía Le gano Y son Dos Tres horas Hermano Y es Corriendo Las fuerzas Las da el Señor La Biblia dice Tú aumentarás Mis fuerzas Como las del Búfalo Es que uno Tiene que creerle A la palabra Uno tiene que Creerles Al Señor Hermano Él es No es el hombre Es Dios Es Dios El que te está Llenando Claro Cuando estábamos Sin Cristo Eran los demonios Los que nos Quitaban Eran los demonios Los que venían Nos quitaban La alegría La paz La bendición La economía Pero ahorita Hermano Ya esos demonios No están Porque no le servimos Al diablo Le servimos A Cristo Jesús Ahora ya están Son los Ángeles de Dios Ya están Los El Espíritu Santo Y todos los ángeles Todo el ejército Celestial Que Dios Manda Escúchelo bien Que el Señor Manda Para que nos Den Y no que nos Quiten Para que nos Ayuden Y no nos Perjudiquen Para que nos Aumenten Y no Nos falten Eso es lo que Hace Dios Dios hace De los ángeles Espíritus Ayudadores Dice la palabra Ahora todos los días Dios le está Inyectando A usted Nueva vida Le está Inyectando Paz Le está Inyectando Bendición Le está Inyectando Prosperidad Le está Inyectando Lo mejor Lo mejor Lo mejor Todo lo mejor Se lo está Dando Dios A usted Hoy Para la gloria Del Señor A su nombre A su nombre Por eso es que Uno debería entender Yo por ejemplo Digo Yo soltarme La mano Del Señor No quiero No quiero Y muchos dicen Ah pero es que Usted es pastor Pues yo conozco Pastores que han salido Con una cantidad De cosas tan horribles Hermano Con mujeres De la iglesia De la misma iglesia Cayendo Haciendo una cantidad De desgracias Hermano Dándose las de gogo Dándose las de Yigolos Y ahora hermano Más dañados Que el diablo Porque Renunciaron Al don celestial Renunciaron A Dios Y cambiaron Centro Misionero Betesda La Floresta Cali Calle 32A 1267 Teléfonos 448 9003 445 8436